¿Qué es lo que nos satisface? A nivel nacional porque nos permite generar más antecedentes para lograr la plena aplicación del convenio colectivo de trabajo en todo el país, porque hay gestiones universitarias, por ejemplo la Universidad de Buenos Aires o la Universidad Tecnológica Nacional, que se niegan a aplicar la ley, porque ya el convenio colectivo de trabajo es una ley nacional que debe aplicarse. Así que desde ese punto de vista es una satisfacción que hoy firmemos ese acto. Es un día muy importante para nosotros y sobre todo porque firmaremos esta tarde la paritaria con la presencia de ellos, por la cual se efectiviza o se le da estabilidad a todos los docentes interinos, como lo prevé el convenio colectivo de trabajo. Y para nosotros es muy importante acompañar a la ARDU porque es el primer gremio que se fundó en esta universidad, el que estuvo durante todos los años defendiendo con mucha coherencia los derechos de los docentes, que estuvieron muchos de los que están acá en este momento durante siete años sesanteados por el ex rector o el fallecido rector Tello Roldán, un verdadero dictador, que resistieron las persecuciones porque la intención y lo que se intentó hacer fue hacer desaparecer a la asociación gremial y a los compañeros y compañeras que estaban a la cabeza de la misma. Esta sería la primera universidad que incorpora íntegramente el convenio colectivo de trabajo, desde el primero al último artículo, en el plexo normativo de lo que es la letra del estatuto del AUNLAR. Nosotros decimos, bueno, ahí teníamos una diferencia si no sabíamos si era la primera o la segunda, porque la Universidad Nacional de San Luis también estaba en el mismo proceso, no sabemos si lo concluyó o no, pero para nosotros es inédito. ¡Gracias!